Hola amigos de YouTube, con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Para este video, ¿Cómo obtuve la constante 5,03937? Bienvenidos. Veo la necesidad de compartir este video debido a que hay muchos visitantes y suscriptores del canal que me preguntan esto con mucha frecuencia. ¿De dónde sale la constante 5,03937? Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que veas el video donde muestro cómo se convierte en milímetros a fracciones de pulgada conocidas. La constante es en realidad 5,03937 sobre 128, un valor que está en pulgadas. Si se divide esta cifra, o sea el numerador contra el denominador, el resultado es 0,03937 pulgadas, que es equivalente a un milímetro. Ahora bien, si se tiene un valor en milímetros y si se multiplica por 1, no pasa nada. El valor en milímetros no cambia. Lo que hago en mi método es multiplicar un valor en milímetros por un 1 especial. Este valor especial es una fracción que está en pulgadas, 5,03937 sobre 128. Con esto, obtengo un fraccionario en pulgadas. El valor 5,03937 salió de buscar un número que cumpliera una condición. Encontrar una cifra que sea equivalente a un milímetro en pulgadas, 0,03937, y que a la vez tenga como denominador el valor 128. Con lo que se conforma una ecuación sencilla, 0,03937 es igual a x sobre 128. Si se despeja x, entonces 128 por 0,03937 es igual a x. Y si se resuelve esta ecuación, se obtiene que x es igual a 5,03937. Eso es todo el asunto, no es tan difícil. Espero que esta información te ayude y que cuando presentes tus exámenes de conversión y si tus profesores te preguntan que de dónde obtuviste la constante 5,03937, les puedas explicar este método. Si te gustó este video, entonces te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita metalmecanicafacil.mhtg.com donde encontrarás más información valiosa en lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, haz clic en me gusta y déjame tu comentario o inquietud. Prometo responderte a la mayor brevedad posible. Tercero, suscríbete a mi canal. Es gratis y te mantendrás al día cuando suba un nuevo video con mucha más información de interés. Y cuarto, comparte este video en tus redes sociales favoritas. Alguien que conozcas lo puede necesitar. Eso es todo por este video. Recuerda, estuve contigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Nos vemos muy pronto.